¿Qué otros ajustes entiendes tú que hicieron para sacarse con la victoria? Bueno, en la primera mitad defendimos muy mal. Ver que planteó que cambiáramos la actitud, todos los jugadores, hasta los del banco, y que nos dieran el apoyo máximo para entrar a defender duro. ¿Se te vio en la labor una actuación bastante interesante? ¿Sacaste a Gaya? ¿Conqueaste? ¿Su meta moral, la defensa, para ti, es fundamental en este aspecto? Lo más importante. ¿Siempre ha sido así? ¿Tu fuete? ¿Practica para eso? Sí, mucho, mucho. Entonces ya el equipo está inmerso en la clasificación. ¿Crees que van a llegar lejos? ¿Su meta? ¿Cuáles son? Claro, hay que jugar buena defensa para ir al partido de otro partido, para buscar la clasificación. ¿Algún ajustes que empiezan a hacer con relación a lo que queda en el calendario, tres partidos? Ajustar mala defensa en los dos primeros cuartos. Siempre nos caemos en esos dos cuartos. Cuando el dirigente nos llamó, el partido apretado, en este tiempo muerto, ¿qué le dijo el dirigente a ustedes para la última jugada? Defendirla muy bien a Mañé, que él era quien iba a tirar el balón. Y que tengan mucho cuidado con él. Finalmente, la cuisión, lo que dijo el dirigente, ahora tú de lo personal. ¿Piensas tú que tu equipo tiene chances reales de obtener la victoria, la corona en este campeonato? Claro, claro que sí. ¿Basado en qué? Bueno, ¿cómo te digo? El equipo ha venido de muchas altibajas. Muchas lesiones de jugadores, muchos cambios, cambios de dirigentes. Pero ahora con Baker estamos un poco más sueltos como equipo y nos damos mejor apoyo. Finalmente, un mensaje a la fanaticada de Huellas del Siglo, que sigue este equipo tan apasionado. Que sigan, que sigan apoyando, que ellos son el montón de nosotros. Muchas gracias, ma'am. Gracias a ustedes. Las palabras de Jason Valdés para Pío Deportes.